Estuvimos The Rotation todo el fin de semana y fuimos a ver espectáculos de primer nivel como vamos siempre y quién nos visitó en la ciudad de Rosario, nada menos que Las Pelotas, banda emblemática, banda icónica del rock nacional, Germán Dafunchio, Gaby, toda esta banda de 7 músicos se presentaron en la sala de las artes con un show de más de 2 horas y cuarto, donde remozaron la lista de temas en relación a su último show en el anfiteatro el año pasado, sonaron por supuesto los clásicos como Será, Día Feliz, Shine que fue el tema con el que cerraron, pero también sonaron muchas otras canciones que no habían sonado la vez anterior, eso es lo valioso de Las Pelotas, que cualquier cosa que ellos interpreten, cualquiera de las canciones que elijan va a estar bien, va a estar bien, porque son una banda que tiene un extensísimo repertorio, una dilatada trayectoria de más de 35 años y como suenan en vivo, espectacular y hacen lo que nadie, Germán Dafunchio, voz líder, frontman de la banda, bajó del escenario durante tres canciones, en tres canciones creo que eran dos para los vices, como se curan las heridas y personalmente y de cerca a las nubes, bajó del escenario contra la valla, abrazándose con la gente, ese es el contacto fidedigno y genuino que tienen artistas como él, esa es la humildad de un verdadero artista, que es la humildad que demuestran todos los músicos de Las Pelotas sobre el escenario. Ese día se cumplió el aniversario de la muerte de Luca Prodan, por lo tanto no podían hacer menos que homenajearlo, sonó mañana en el abasto, sonó el ojo blindado también y qué mejor manera de celebrar a Sumo, celebrar a una figura icónica como Luca Prodan que con un poco salvaje. El final, como te dije, puesto en Shine, un final refulgente para una banda que volverá a Rosario y será recibida con todo el cariño por el público. Esta vez la cita del encuentro fue la Sala de las Artes. ¡Lo vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en ti, es el camino por la trinchera para llegar a vos, es el amor la respuesta, solo existes en la cabeza, revolución de los corazones, una frase linda para decir. Antes de esto nada más, no importa, que te digas de mi, cuando podrás hablar, sin tantos complejos, para salir del interior, y escapar del sueño. No importa, que te digas de mi, cuando podrás hablar, sin tantos complejos, para salir del sueño. No importa, que te digas de mi, cuando podrás hablar, sin tantos complejos, para salir del sueño. No importa, que te digas de mi, cuando podrás hablar, sin tantos complejos, para salir del sueño. No importa, que te digas de mi, cuando podrás hablar, sin tantos complejos, para salir del sueño. No importa, que te digas de mi, cuando podrás hablar, sin tantos complejos, para salir del sueño. No importa, que te digas de mi, cuando podrás hablar.